Música 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 Mira como te veo con lo que tú fuiste un día Mujeres enamoradas con tus manos Música 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 No puedo olvidar si tú me dejas Yo no voy a llorar con mi mundo No puedo dejarme, si no voy a llorar En la fuente, señor Marí Papá, me voy a mochar La luz, la luz, la luz, la luz 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 La luz, la luz, la luz, la luz Pero que la gente dice prima porque nadie sabe que me querían Pero que me querían Comparación imposible Comparación imposible Comparación Conparación Diría Por unión Comparación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!